¿Qué onda chavos? Pues aquí estamos ya en el Nicky Power explorando el mundo a mi manera y me he encontrado con uno de los lugares más representativos de aquí de la entidad que es el Sol del Niño, así que acompáñenme a explorar Chavos, y me acabo de subir a una de las atracciones más nuevas de aquí del Sol del Niño y la verdad yo ya lo viví y estuvo genial, pero para que les explique bien, aquí está David David, por favor explícanos qué es esto Se da fenómenos naturales y forma parte del área de Ciencias de la Tierra en el área de Ciencias de la Tierra lo que nos importaba era que los niños a través de un video pudieran conocer los diferentes fenómenos que se creen en la Tierra es decir, que aprenderan ellos de erupciones volcánicas, de terremotos, de incendios forestales de todos estos fenómenos que son naturales y que quizá no nos ha tocado vivir pero que ellos sepan que existen entonces de ahí surgió la idea, pues tenemos que ponerles un video pero les tiene que llamar la atención Después de eso tuvimos la idea de adaptarle a ese video diferentes efectos especiales y fue como nació la idea de hacer fenómenos naturales, que es un escenario de inmersión mientras los niños están aprendiendo, por ejemplo, de qué son las tormentas eléctricas dentro del escenario sienten, se ven las luces Se ven las luces, escuchas, está el viento y aparte sientes el agua que te está mojando Sí, claro Empiezas a hablar de huracanes, por ejemplo, sientes el agua, sientes el viento Sí, lo único que, lo que siempre me gusta era su expresión cuando llegan al área de terremotos, ¿no? Sí, porque tiembla el suelo No se esperan que empiece a moverse el suelo también o por ejemplo, tú también te sentías ahí, cuando se llegó a la erupción volcánica, sentiste el calor Mucho calor, mucho calor Sí, eso es gracias a todo el equipo que tiene montado que es precisamente que el niño esté viendo y se le quede en el subconsciente grabado de qué se trata cada uno de los fenómenos ¡Wow! Y esto está súper genial, no se lo pueden perder aquí en El Sol del Niño ¿Me puedes decir de qué días, a qué días están abiertos? ¿Puede venir toda la familia? Sí, claro, estamos abiertos de martes a domingo el lunes es cuando le damos servicio aquí a las exhibiciones el horario es de martes a viernes de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y en fines de semana operamos igual, solo que el horario del cine se extiende un poco ahí igual el cine IMAX que se abre junto con el museo en donde proyectamos documentales que duran aproximadamente 40 minutos que también tienen la misma idea del centro interactivo o sea, que el niño venga y aprenda a través de un medio audiovisual como es el cine en tercera dimensión y marca IMAX que es qué mejor que un cine marca IMAX para que se vea el 3D ellos vengan y aprendan de algún tema en específico ahorita tenemos la película de Hubble y en fin de semana tenemos funciones a partir de las 12, 1 y media, 3, 4 y media y 6 ¡Claro! Y qué mejor que venir a aprender divirtiéndonos ¡Chavos! Ya se acabó el programa pero no se preocupen que aquí estoy con ustedes la próxima vez con el mismo canal a la misma hora aquí reportándome yo soy Nikita con todo el Niki Power y recuerden suscribirme a todas mis redes sociales les mando un besito y siempre vean la vida positiva ¡Gracias!